Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow Arroz con mango Bueno, seguimos aquí con este Arroz con mango con Chiara y quien les habla Enrique Lazo desde Onda, la superestación y tenemos una invitada de lujo que nos da mucha nota voy a conversar con ella un rato que es nada menos y nada más que una actriz además, una excelente actriz una bella persona y cuando digo bella, no solamente por fuera sino por dentro ella es Hilda Abraham ¡Bravo! ¡Una bola! Mi amor, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación entiendo que ayer tú sabes, parte de Mercurio Retro Enrique no cree en eso pero entiendo que ayer se te dañó el voucher y gracias a Dios fueron rapiditos y podemos entonces tener esta conversación contigo Mira, tú sabes que Enrique decía que Hilda Brahms o los personajes en este caso vamos a hablar de Caín era la fantasía sensual y sexual de todos los hombres venezolanos ¿Qué se siente? O sea, ya después de que pasaron tantos años ¿Qué se siente haber sido o seguir siendo en muchísimos casos ese sueño ese sueño precioso que tienen todos los hombres con Hilda Brahms? Ah, le da risa Enrique le da risa a la pregunta ¿Qué se sentía en esa época? ¿Qué se sentía? Mira, la verdad es que te voy a decir una cosa yo me lo tomé muy relajado o sea, yo jamás jamás me creí ni la mujer más bella ni la mujer más buena este yo siempre he sido como que en ese tipo de cosas no no me las he creído no me las he echado o sea Pero deberías creértelo deberías creértelo Bueno pero eso no pasó nunca a mí me asombraba realmente particularmente te lo debo confesar me asombraba un poco la locura y y el hecho de que o sea yo la veía yo veía la novela y yo decía wow la verdad esta mujer que bella y era yo pero lo que emanaba a través de la pantalla era una fuerza y una cosa muy mágica que a lo mejor no lo tenía yo yo normalmente cuando salía a la calle y Hilda Brahms era más niña más niña era un personaje que tenía mucha mucha fuerza y mucha sensualidad obviamente lo interpreté yo pero claro cuando tú ves el resultado de la pantalla tú dices esa soy yo realmente o sea ahora yo te voy a decir algo te voy a decir algo Hilda nunca en televisión ningún personaje fue más bonito que tú tú siempre fuiste más bonita que todos los personajes que existen en televisión yo ¿qué es de esa? esa es un piropaso sí es la verdad Hilda Hilda en persona era espectacular siempre le ganó a todos los personajes de televisión estoy de acuerdo estoy de acuerdo mira ¿cómo llega Maniña Yarichana? ¿cómo era un personaje para ti? lo digo porque en mi caso varios no han sido para mí sino de accidente y los he tomado y qué belleza lo que ha resultado en este caso Maniña Yarichana fue para Hilda Brahms con su vida bueno yo digo que cuando te toca ni que te quites y cuando no te toca ni que te pongas ojo Maniña mira todo lo que pasó fue genial te lo voy a contar aquí vas a tener la primicia de saber un poco qué fue lo que pasó con Maniña Yarichana yo había terminado Relaciones de Trabajo con RCTV pues no me renovaron la concesión a mí RCTV y entonces y entonces pues yo decidí como que tomarme un año sabático y me fui me fui en esa oportunidad a trabajar a terminar una película que había hecho aquí en Venezuela una coproducción con Italia que se llamaba La Isla de los Dos de los Dos Arcoiris y me tocó terminar una escena en Italia y entonces me fui para allá estaba en Venecia y bueno la pasa increíble total que esas fotos se publican en una revista de parándula y cuando la ves a San Miguel porque el encabezado era ya no tengo ya no estoy con RCTV no tengo contrato con RCTV pues por supuesto ya anteriormente seguían en la búsqueda de Maniña porque la novela había empezado sin el personaje de Maniña tengo entendido que ya este habían llamado a Amanda que era la que iba a ser el personaje de Maniña pero no había llegado a un acuerdo no sé qué había pasado se habían manejado varios nombres este entre ellos el de Amparo Grisales bueno finalmente este César Miguel ve la la portada ve la revista y él mismo me cuenta que él fue donde dijo y le dijo esta es Maniña de Yerichana y bueno efectivamente así fue me llamaron y bueno yo no lo podía creer finalmente hice a Maniña así llegó Maniña a mí fíjate generalmente y no sé por qué pasa dame tu opinión en este caso eras la contrafigura sí la protagonista pues era Viviana Givelli ¿por qué en muchísimas ocasiones es la contrafigura la que salta a resaltar bueno resalta entre todas las demás incluyendo la la protagonista ojo en este caso Viviana hizo un extraordinario trabajo pero a qué crees tú que se debe ese sí es que te destacaste mucho más que todos los personajes de la novela bueno porque es que yo cada personaje me lo tomo como protagónico o sea yo le imprimo mucha fuerza a mis personajes o sea si bien es cierto mis personajes no son los protagonistas terminan siendo protagonistas de mi historia pues entonces yo he tenido muy buenos personajes y yo cada uno de los personajes que hago los hago protagonistas de su historia con Maniña ocurrió que claro o sea Maniña no tenía padrote o sea tú veías a Maniña físicamente y con la energía que tenía y tú decías bueno es que con esta mujer ya olvídalo no había para dónde volvía tengo una pregunta tengo una pregunta tengo varias preguntas tengo dos preguntas una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita oyendo hablar a Hilda y con tu pareja tú la conviertes en protagonista de tu pareja o tú eres la protagonista no fíjate oye que es que en la vida soy totalmente diferente en la vida privada que en las novelas o sea yo soy la buena en este caso la sufrida o sea los protagonistas de mi vida eran antes mis parejas mis novios mi esposo pero ya no ahora la protagonista soy yo pero Enrique tú le hacías la pregunta en base a la novela es decir que si ella se destacaba en las escenas o si la pareja también ella ayudaba a su pareja a destacarse que junto con ellos o sea en un trabajo en equipo no bueno eso que ella me respondió era lo que quería escuchar eso que ella dice era la respuesta en la vida real fíjate ya antes era la la otra pregunta la otra pregunta es una observación tú sabes que cuando uno dirige películas cuando uno trabaja en contenido a veces se te pegan cosas de personajes ¿te ha tocado en la vida real contestar hablar de cierta manera como alguno de tus personajes? yo creo que se me sale un poco el carácter que tengo pero tú sabes que los actores trabajamos mucho con lo que conocemos con lo que tenemos a mano como somos seres emocionales pues te imprimimos a nuestros personajes nuestras emociones yo tengo una manera muy característica de hablar igual que todos los actores tú ves a Roberto a Robert De Niro en un personaje y tú ves que se repite en muchos personajes porque ese es su carácter es su personalidad al personaje entonces tiene que ver también un poco conmigo o sea soy una mujer de presencia fuerte de una voz enérgica entonces todo eso todo eso es un aporte mío a los personajes o sea que cada uno de los personajes tiene mucho de mí y bueno y normalmente hablo quizás como mis personajes cuando me enojo o cuando subo un poco la voz una sola vez me pasó algo estaba haciendo una obra de teatro esperando al italiano y llegaba de hacer ¿cómo se llama la obra? Esperando al italiano bueno ya Chiara no tuvo que esperar mucho no Chiara yo vivo con un italiano y entonces estaba venía de hacer otra obra que se llamaba A 250 la Cuba Libre y venía con un personaje que era la madame de este cabaret de este antro y entonces obviamente llegué me vestí para ser Teresa que era un personaje diferente que en la obra esperando al italiano pero una mujer más bien como como muy tranquila superficial divertida vivía la vida o sea este o sea como como le viniera y sin embargo la madame era una mujer grosera o sea fuerte con un carácter muy fuerte y entonces yo estaba en el público haciendo un monólogo mío o sea una parte muy dura porque a ella se le suicida un hijo y entonces ella estaba en su proceso de recordar porque son varias amigas que se enfrentan y entonces ella está recordando y está llorando y está bueno en ese trance de recordar la muerte de su hijo y había dos mujeres en el público que no habían parado de hablar en toda la obra y entonces yo lloraba y ella se reía y yo estaba a punto de matarlas y en ese momento se me salió ¿cómo era que se llamaba? la caimana se me salió y las he mandado a callar yo me quería morir me di cuenta y las mandé a callar estaban sentadas ellas y les dije cállense después que me di cuenta que se me había salido la caimana y que no estaba interpretando a la caimana sino a Teresa dije y entonces me volví y hice como si se lo hubiese dicho a un compañero bueno total que salí del rollo pero me pasó solamente en esta oportunidad de que un personaje saliera el lugar exacto rompieras la barrera mira estamos hablando estamos hablando con Hilda Brahms de Caín estamos hablando no ya terminamos mi amor claro estamos hablando con Hilda acerca de Caína de su maniña yorichana fue una novela que se transmitió en Benevisión entre el 18 de enero y el 15 de agosto del 95 es imposible que no te pueda preguntar y con esto pues no sé qué piensa Enrique terminar la entrevista qué fue grabar con Takupay qué fue qué representó Takupay grabar con él y en tu vida qué representó maravilloso una experiencia maravillosa un ser humano éramos así amigos andábamos de arriba para abajo porque además en la selva andábamos él y yo además quiero decirles que Caína la están pasando ahora en Amazon Prime wow fue una experiencia maravillosa trabajar con José Torres además un hombre que tenía o sea una estrella de los westerns italianos o sea un tipo que trabajó con estrellas internacionales y un maravilloso actor y un maravilloso ser humano lo conservo como amigo tengo contacto con él y lo quiero muchísimo qué lindo Enrique nada bueno dale las gracias vale a Hilda qué placer conversar con ella como siempre está bella este eso que puedo decir y la ves en persona está más linda mucho más ay que gracias mi amor qué grasa linda amiga bueno ya me puedes despedirme ¿verdad? tú puedes creer tú puedes creer que esto pasa volando ya tú sabes cuando es agradable la cosa el tiempo pasa volando bueno pero ya tendré la oportunidad de estar con ustedes de nuevo por supuesto un beso grande mi amor y gracias por ese contacto chao chao si quieres presentó Arroz con mango es el flow esta es una superproducción de Onda la superestación Arroz con mango